¡Figloras! ¡Vas a ver barcos! Bienvenidos a nuestro segmento Seguros Náuticos. Hoy vamos a explicar el alcance, la limitación y las exclusiones que tienen una cobertura de responsabilidad civil. Al momento de contratar una cobertura de responsabilidad civil para nuestra embarcación, tenemos que tener en cuenta que vamos a contratar una RC para personas transportadas y no transportadas. Cuando hablamos de no transportadas, es el siniestro que puede causar nuestro barco, ya sea a una cosa o a una persona física. Cuando hablamos de personas transportadas, es el hecho fortuito que puede suceder a bordo de nuestra embarcación. Esto quiere decir que si un tripulante se lesiona arriba de nuestro barco, que la persona va a estar cubierta por esa RC del barco. Toda cobertura de responsabilidad civil tiene un límite. Ese límite lo limita, va de la redundancia, el valor asegurado del barco. Si nosotros tenemos una embarcación de menor porte, por ejemplo, un millón de pesos, nosotros vamos a tener una RC de hasta un millón de pesos por un daño o un tercero. Ahora, esa cobertura se puede extender, siempre digo lo mismo, hay que hablarlo con su productor y que entienda de embarcaciones, se puede extender con una extraprima para poder extender la responsabilidad civil. Otro tema importante a tener en cuenta son las exclusiones. ¿Qué es una exclusión? Es cuando nuestra compañía de seguro rechaza un siniestro. Esto puede ser rechazado por varios factores. El factor fundamental es el alcohol en sangre. Recuerden que Prefectura Naval Argentina permite hasta un 0.5% de alcohol en sangre. Si nosotros tenemos un siniestro y sale que tenemos más alcohol del permitido, ese siniestro lo vamos a pagar con nuestro patrimonio. Siguiendo con el tema de las exclusiones, tengamos en cuenta que en el río no hay sentido de dirección. Nosotros tenemos que conservar siempre nuestro estribor. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo voy por vinculación para el San Antonio y voy por mi lado de Vavor y yo me encuentro con una embarcación de frente, es una vuelta encontrada. Siempre nos tenemos que tirar a estribor. Tengamos sentido de dirección y cuando agarremos los canales, vayamos siempre por nuestro estribor para evitar colisiones y que la compañía pueda llegar a rechazar ese siniestro en el caso que lo haya. Otro tema en discusión son las zonas de fondeo. Tengamos en cuenta que en la zona de fondeo el barco no debe hacer olas, sea barco, sea la ancha, sea moto de agua. Tenemos que andar a velocidades mínimas, porque si nosotros pasamos a altas velocidades, nuestra ola puede generar un daño a algún tripulante de una embarcación. Ese daño, si se pasa a una velocidad alta, la compañía también puede rechazar ese siniestro. Cualquier duda o consulta tienen nuestros datos en pantalla. Recuerden que el río lo hacemos entre todos. Respetemos la zona de fondeo, respetemos las embarcaciones de menor porte y de mi lugar hasta acá llegamos. Nos vemos la próxima. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.